¿Qué es la basura en la carrera 27? Para que un juez de la república obligue al alcalde Melio Castro a los dueños de esos dos lotes que están en la carrera 27, ciclorruta Emiliano Zuleta Vaquero, uno está al frente de la iglesia evangélica, las llaves del reino, otro está al lado de Villares la 27 y esos lotes hay que encerrarlos para que los carromuleros dejen de estar instalando las podas de los árboles, en esos sectores las basuras les prenden fuego casi a diario y los barrios Don Carmelo y Casa Carmelo, los tres etapas Leandro Díaz tenemos que a diario sufrir el humo de esas basuras, eso le vamos a poner punto final. Allá al lado del aeropuerto Alfonso López que también es carrera 27, el mismo Acción Popular vamos a lograr que se implemente el comparendo ambiental para que se acabe definitivamente la instalación de basura al lado del aeropuerto. Hay algo grave y es que los gallinazos que se instalan ahí en cualquier momento se meten en las turbinas de los aviones y va a hacer que uno de esos aviones caiga, haya un desastre aéreo en cualquier momento en Valle de Dupar. Entonces son esas puntualmente, estamos en contra de la privatización de Dupar que sigue siendo pública, estamos en contra de las altas tarifas de energía por parte de Afinia EPM y los medidores inteligentes AMI. Allá en la Comuna 3 estamos invitando a la desobediencia civil porque está demostrado científicamente que estos medidores disparan el consumo de energía mensual de los usuarios. Entonces por todos estos atropellos es que desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Capítulo Cesar y el Frente Amplio por la Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos desde la Comuna 3, este es el mensaje que estamos llevando hoy en mi calidad de candidato a Edil. Para votar por mí, ese día en los siete puestos de votación de la Comuna 3 de Valle de Dupar piden el tarjetón para Edil y marcan dignidad y compromiso y el número 81 para marcar por José Luis Castro Roncayo. Esos son mis deseos y como líder voy a seguir trabajando el tema de los servicios públicos a darle dignidad a la Comuna 3 que se lo merece a todos los barrios Leandro Díaz, Etapa 3, Etapa 1, 2, los Nando Marín, los Ciruma, en fin, todos estos barrios aledaños, el Oasis, Cirú, necesitamos vivir dignamente y no tienen por qué convertirnos la Comuna 3 en unos basurales, en OGB también, a la parte de atrás de OGB también están instalando un basural a cielo abierto y eso hay que ponerle punto final el llamado señor alcalde de Valle de Dupar, Medio Castro, su secretario de Gobierno, su secretaria de Medio Ambiente, su secretaria de Salud y Espacio Público, pónganse el overall y en los que le queda de administración, háganse sentir y eviten pues esta tragedia de impacto ambiental en la Comuna 3 de Valle de Dupar, por su parte nosotros estamos haciendo lo que corresponde en el tema jurídico.